Vamos a dar toda la información. Son tantas horas que han pasado, aproximadamente son más de 5 horas, porque este accidente ha ocurrido a las 3 de la mañana, y hasta el momento no veo que la empresa, ni la empresa contratista San Martín y Buenaventura, haya tomado las acciones del caso respecto al accidente. Nos hemos acercado muy respetuosamente, tal vez cuando se le va así, a las oficinas principales, antes de venir a este lugar, nosotros nos hemos acercado. Le hemos pedido las explicaciones del caso, y qué acciones se están tomando. Hemos encontrado la negativa desde la empresa San Martín, nos han dicho que ellos no saben nada, está grabado, nos han dicho que no saben nada, nos han dicho que todo esto se encontraba, en este caso rodeado de contingente policial, y que no podía ingresar ninguna persona. Le hemos suplicado, de una manera correcta, yo creo, que nos brinden las facilidades para poder ingresar, y poder verificar en sitio, el comunista Chauvita, que usted le llama las cuadrillas de rescate. A lo cual, no hemos encontrado ni una persona, hasta el momento que nosotros, y hasta el momento que usted ha ingresado. No hay una cuadrilla de rescate. No hay acciones que se están llevando a cabo para este proceso de rescate. Pero sí, les pongo la empresa Brocal y la contratista de la empresa San Martín, nos han enviado, cuando han visto que nosotros estamos aproximando aquí, nos han enviado a un contingente policial para tratar de sacarnos. A la entrada, nos han puesto matones, tratando de atajarnos para ingresar aquí. A costa de, con lo cual, nosotros hemos ingresado, ¿por qué? Porque es una vida humana. La vida humana es superior a todo. Acá no interesa el factor económico. La vida humana, sobre todo. Y si eso no es una, algo primordial para la empresa Brocal y para la empresa San Martín, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Ahora yo lo entiendo muy bien. Por eso le decía, ¿cuál es su nombre de usted, por favor? De la empresa de Brocal. Le quiero, por favor, señor, lo que queremos, por favor, lo que queremos es, le vamos a dar toda la información necesaria. Queremos, por favor, que nos apoyen. Vamos a atrasarnos con la autoridad, a la zona segura, que es acá arriba, además. Y ya se le hicimos los trabajos. Yo le consulte a usted, ¿a qué hora van a proceder con las acciones? Inmediatamente nos retiremos. Inmediatamente nos retiremos, por favor. Pero el coste que nosotros no lo vamos a retirar hasta que saquen la demanda. Las cuadrillas, las cuadrillas. Vamos a hacer en las zonas de seguridad para que se reinice eso que quede. Pero vuelvo a reiterar más. Esta empresa no prioriza la vida humana. Prioriza otros aspectos económicos. Gracias. 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 Ahorita la publicación. Gracias. 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 Gracias.